Las grandes tiendas afiladas en centros comerciales no dejan de crecer ante un ritmo de vida cada vez más acelerado, pero al mismo tiempo las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes cada vez optan más por otras alternativas. Segunda mano, cambio de productos y servicios, la reutilización. Reviva brota en este panorama en pleno corazón de Valladolid con una propuesta a la altura de esta tendencia. Ropa, muebles y complementos vintage de segunda mano prácticamente únicos con un diseño imperecedero. Siempre he sido consumidora de tiendas de segunda mano, siempre me han gustado mucho. Cada vez que he salido fuera de, en este caso de Valladolid, lo primero que visito después de museos y demás son tiendas de este tipo. Siempre me han gustado mucho y bueno, pues yo ahora monté este negocio por necesidad. O sea, era algo que buscaba un negocio distinto en Valladolid, algo que no hubiera por la necesidad de que hubiera ya una tienda de estas características aquí. Este negocio está sobre todo enfocado a mujeres por el tipo de ropa, la ropa que vendo es para mujeres. Y luego tengo también muebles y complementos de decoración. Yo pensaba que iba a estar más dirigido a gente joven, gente de 18 a 30 años y la sorpresa ha sido que no, que es todo lo contrario, que está, o sea, el cliente potencial son mujeres a partir quizás de 30 años en adelante. A lo que yo llamo tesoros, lo que es lo que voy buscando yo, no es fácil, hay mucha gente que va buscando lo mismo. Antes se encontraba por poco dinero, ahora ya no, son cosas que están muy solicitadas. Me cuesta encontrarlas y una vez que las encuentro tengo que buscar un precio que me suponga luego el poder venderlo a un precio también bajo. Entonces, la verdad que no resulta nada fácil y luego, pues al tratarse de, en el caso por ejemplo de los muebles y la decoración, no son cosas nuevas, normalmente hay que ponerlas a punto en cuanto a limpieza, restauración muchas veces y bueno, y luego ponerlas a la venta. Puedes encontrar cosas exclusivas actuales o de hace otros años. Aquí solo tenemos una prenda de cada, o sea, no se repite ninguna. Es muy raro que si tú compras aquí coincidas con otra persona por la calle con la misma prenda, ¿no? Y yo creo que es lo que se viene buscando, más que por el precio que también. Las modas y las tendencias se van sucediendo, a veces de manera cíclica, pero no todo pasa a la prueba del tiempo y solo aquellos productos que la superan pueden considerarse la actualidad vintage o antigüedades. Antes la gente solo guardaba las cosas antiguas, le daban más valor a las maderas nobles y las antigüedades se guardaban y este tipo de muebles que eran aglomerados y demás se deshacían de ello, lo tiraban. Entonces, ahora hay escasez de este tipo de muebles y son muebles, la verdad, que estéticamente pues tienen una línea, lo que te digo, que encajan muy bien en cualquier tipo de decoración. Y entonces esto es lo que voy buscando en mi caso y lo que con el paso del tiempo va ganando. Igual que los bolsos vintage, pues eso son los bolsos clásicos, digamos, que están al alza. O sea, eso nunca pasa de moda y nada, además serán de tan buena calidad que un bolso te puede enseñar cualquiera que tenga 40 o 50 años y siguen intactos. Ropa, muebles, complementos de mujer, sombreros, todo lo que haya resistido el paso del tiempo. Que no pase de 100 años, una vez que pasa de 100 años se consideran antigüedades. Entonces, cualquier objeto, tanto de decoración como de ropa, estos objetos que ahora los ves y dices ¡qué bonito! Eso es lo que resiste el paso del tiempo, que no queda, no parece obsoleto, no parece, sigue siendo actual. La segunda vida de nuestras cosas no acaba en tiendas de este tipo, sino que en nuestro día a día estamos rodeados de muebles y ropa que pueden tener mucho más uso del que creemos. La gente joven es muy consciente del problema que hay, de la cantidad de recursos que se gastan para fabricar ropa, tanta ropa, tanta... Entonces, somos conscientes porque cada vez tenemos más información y la gente que está haciendo algo por ello es gente joven. Entonces, sí que es verdad que se consume mucho, pero la segunda mano es una... Vamos, yo creo que ya la primera opción en mucha gente. Todo se puede reciclar una y muchas veces y solo hay que desprenderse de ello cuando veamos que no hay otro remedio y hay que tener muy en cuenta que lo que no quiere una persona, otra lo desea. Entonces, no tirarlo, no destrozarlo, si decides deshacerte de ello, pues que sea llévalo a puntos donde se pueda reciclar o donde alguien se pueda aprovechar de ello. Siempre estaremos atentos a las tendencias, a la moda, pero yo creo que las tiendas que van a sobrevivir, que venden primera mano, van a ser tiendas que sean conscientes con las prendas que venden también, que no sea fast fashion, moda rápida, que venga de sitios donde no cuidan la producción, se aprovechan, como todos sabemos, de la gente que lo fabrica. Entonces, las tiendas de primera mano serán tiendas que cuiden mucho la producción también. Tiendas especializadas en localizar aquellos productos con un valor atemporal y con la capacidad de vivir varias vidas, con un diseño tan brillante que el tiempo no hace mella en ellos, dentro de una tendencia con cada vez más adeptos. Gracias. 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 Gracias.